Gracias, en medio de esta Semana Santa siempre es muy importante los consejos en torno a la seguridad. Para eso estamos con don Carlos Vargas, el jefe cantonal de la Fuerza Pública aquí en Pérez Celedón, para repasar algunos de esos consejos que muchas veces ya parecen un poco repetitivos, pero siempre son importantes, ¿verdad don Carlos? Y que la gente lamentablemente en muchas ocasiones sigue cayendo en situaciones que allanan el camino para que Lampa cometa cualquier tipo de situación, tanto aquí en el cantón como en zonas de recreo. Hablemos principalmente de primero, ¿cómo ha estado el movimiento durante estos días santos, por lo menos lunes y martes de esta Semana Mayor? Bienvenido. Sí, gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, es lógico que para estas épocas, para estas fechas, lo que llaman la Semana Mayor, mucha gente empieza a abandonar el centro de población, y hacen ruta hacia las zonas turísticas, principalmente las playas y ríos. Por ende, pues, la Fuerza Pública siempre le hace las recomendaciones y aprovechamos este medio para los mensajes de prevención que siempre les hacemos llegar. Abandonan las casas, pero a quién le informan o a quién le indican, bueno, vamos a salir de la casa, quién puede observar por lo menos un vecino. Y si llegamos a los lugares de turismo, los ríos o las playas, deben de estar seguros dónde van a estar, dónde van a ir a bañarse, en una zona segura en el mar o bien en los ríos, así como también en las pertenencias, con quién dejarlas o llevar lo necesario. Don Carlos, repasemos algunas malas prácticas que favorecen el trabajo de Lampa. Sí, claro, el descuido, principalmente. A veces vamos al cajero automático, vamos solos en la noche a hacer uso de la tarjeta, a sacar dinero, y ahí estamos dando espacio a la delincuencia para que ellos saquen provecho. También hablamos de las pertenencias en un vehículo, dejamos objetos de valor visibles a que sean quebradas las ventanas y sean robos posteriores. Son situaciones donde dejamos fáciles a los delincuentes. Las maletas, cuando viajamos en un transporte público, quizás no le damos importancia. Y aquí lo más recomendable es no perder de vista cuando viajamos en autobuses o transporte público, hablemos de taxi, etcétera, en cuanto a las maletas, al equipaje, ¿verdad? Estar muy pendiente de lo que llevamos ahí. Don Carlos, en las rondas que realizan ustedes, por ejemplo, aquí en el centro de San Isidro del General, ¿qué tan recurrente es ese tipo de situaciones? Encontrar vehículos abiertos, con ventanas abajo, con cosas expuestas a la visión de cualquier persona. Sí, es casi que normal, ¿verdad? Aquí nosotros aplicamos una estrategia en prevención, donde llamamos lo que llamamos el parte moral, le hacemos una boletita ahí, las recomendaciones al ciudadano de que tal vez dejó la puerta del vehículo con los vidrios abajo, como lo observamos la noche del sábado en una comunidad X, acá en Pérez León, y se le están poniendo fácil las cosas a los delincuentes. Entonces, siempre hacemos las recomendaciones en los patrullajes que hacemos, en las prevenciones, en las comunidades, para ver cómo evitamos tanto los hurtos, que es lo que se está presentando más, los hurtos. Recuerden que es dejar fáciles los objetos de valor a las personas, amigos y ajeno. Don Carlos, hablemos un poquito del trabajo, el despliegue que tienen planificado ustedes para estos días. Bueno, recordemos que en esta época, bueno, tenemos actividades religiosas que cubrir, en algunos centros de población, procesiones, algunas coordinaciones de trabajo, pero también no podemos descuidar la parte que normalmente hacemos, que es los operativos, los megaoperativos, los patrullajes, con el fin de evitar lo que son los robos, los asaltos, ubicar personas con órdenes de captura. Seguiremos haciendo los trabajos que hacemos, pero en estas fechas, lo multiplicamos más, para dar una mejor seguridad al cantón. Don Carlos, también hablemos de este material, que ustedes están entregando a muchas personas, con consejos valiosos principalmente, esto tiene que ver con el verano seguro, todavía estamos en verano de hecho, y hay consejos muy importantes, ustedes le entregan ese material a las personas, y ojalá que las personas apliquen lo que dice ese material, ¿verdad? Sí, efectivamente, en este brochure, que todavía hablamos del verano seguro, aquí hay excelentes consejos, cerca de 10 consejos, donde hablamos de, y lo mencioné antes, no dejar los objetos de valor visibles en los vehículos, si vas al mar, ir a bañarse en un lugar seguro, si vas en un transporte, vehículo, bus, no descuidar la maleta, el equipaje, si vas al cajero, y más si es de noche, te ves de ir con una persona de confianza, etcétera, etcétera. Hay una serie de cantidades de consejos que consideramos que le va a ayudar mucho a los ciudadanos. Perfecto, don Carlos, muy agradecido, y por supuesto, siempre las puertas de Canal 14 abiertas, para hacer ese medio de comunicación, para que las personas entiendan que la precaución, es el principio básico, de cualquier situación en contra de la AMPA. Sí, gracias, aprovechando este medio, y le hago saber que yo, pues parte de mi estrategia de trabajo, acostumbro visitar a todos los lugares, donde tengamos grupos de personas, estoy visitando las iglesias, tanto cristianas como católicas, me da un espacio ahí, el sacerdote o el pastor, para darle un mensaje de prevención. Mi cantón de Pérez de León se está elevando mucho lo que es el hurto, y tenemos que trabajar mucho en el hurto. El hurto no es más que un descuido, dejamos algo de valor ahí, fuera de la casa, y llegó alguien y se lo llevó. Ahí no hay robo, no hay violencia, sobre las personas, ni fuerza sobre las cosas. Entonces, ahí tenemos que estar mucho en la prevención, ustedes como ciudadanos, y nosotros también hacemos trabajo que nos corresponde. Entonces, aprovechamos este medio para hacerles saber a los ciudadanos de que seamos cuidadosos con lo que tenemos. Muy bien, gracias, don Carlos, jefe cantonal de la Fuerza Pública, aquí de Pérez de León, que conversó con nosotros, y también compartió consejos valiosos para lo que resta de esta semana mayor. ¡Gracias! 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 Gracias.